que le interesa una mierda, que no recuerdo cómo van, no, 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 van así, van así, van así, creo que sí van así, sí. Dede, ¿hacia dónde se van estas bellas pirañas? ¿Y qué es lo que pasa? Apuestas, apuestas, corren sus apuestas. Hey, hubas aborafenos, ¿cómo están? Estamos en una nueva entrega de Risa Revuelta y me da mucho gusto volver a estar en tu pantallita, volver a estar aquí echando suculencia con estos juegos de mesa que es lo que más le gusta a la gente de mi canal. Estamos de regreso para todos ustedes con juegos de mesa, unboxings y muchas cosas de más. También traemos nuestro podcast, traemos nuestras sesiones revueltas, traemos de todo. Vamos a regresar otra vez nuevamente con toda la actitud y tratando de echar buenas vibras con todos ustedes. También un saludito muy especial para todos los que dicen que está muy bueno mi contenido, pero que digo muchas groserías. Lo lamento, este canal es para gente que va a aguantar de todo, que le interesa una mierda. Es, por ejemplo, un tiktokero que se pone a explicar cosas de las células, pero con groserías, cuando dice, con la pinche mitocondria. Y, o sea, te quedas así como de, no mames, o sea, te causa risa. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que nos truje Chencha y es este bello juego de mesa que la verdad me hacía mucha ilusión enseñárselos. Ya tiene bastante tiempo en mi ludoteca, pero es un juego que desde Murrillo yo veía los comerciales. ¿Quién no se acuerda de este méndigo comercial? Con ustedes, pirañas chifladas a cargo de la empresa Mattel Games, que es un juego que se puede jugar de dos a cuatro jugadores únicamente. El límite son cuatro jugadores y es para mayores de cinco años con una duración aproximada de 30 minutos. Este bello juego de mesa está bien pasado de lanza porque ocupa un principio muy básico que se llama aleatoriedad, en el cual no sabes a quién se van a chingar en el proceso de las pirañas, desde la fiesta de pirañas. Pero conforme vaya avanzando el videíto, pues me vas a ir entendiendo qué es lo que te estoy tratando de decir. No olvides sintonizarnos la próxima semana para ver este juego de mesa en el campo de batalla. Mientras, vámonos a este bello unboxing. Bueno, pues vamos a hacer este pequeño unboxing de lo que es el juego de mesa, pirañas chifladas. Primero que nada, vamos a ver esta bella caja que, pues, está un poquito grande, la verdad. Pero dice aquí que contiene 16 canicas, 5 piezas de tablero, un dado y unas instrucciones. Y por aquí dice, escápate de las afiladas fauces de las pirañas. Basta de bla, bla, bla y vamos a enseñarles cómo es que está, pues... Pues está conformado este bello juego. A mí me encanta. Les repito, es un juego que quería tener desde Morrillo. Y empezamos sacando todas las cosas que yo digo que no van aquí, pero yo las guardo aquí. Lo que son las canicas y las pirañas. A ver, vamos a ver. No sé si me falten algunas, pero aquí las dejamos. Por aquí tenemos el instructivo y parece que es todo. Primero que nada, observamos el tablero de juego, que la verdad está chulo. Tiene acá sus pirañas y todo el show para simular que una piraña te comió en la partida. De ahí en fuera, pues, no sé, está muy sencillo. El material está muy bien hecho. Tenemos por aquí estas patitas que no recuerdo cómo van. No, 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 van así, van así, van así. Creo que sí van así, sí. O van así. No, así van. Se me va el rollo, perdonen. Es que no lo armo muy seguido. De aquí, pues, tendríamos que poner por aquí esto, que esto va clavado aquí, pero no se clava exactamente. Simplemente se queda ahí flotando. No es como que haga clack, simplemente flota y se puede zafar rápidamente. Y por último tenemos esta bella cosita que se le pone en la parte de acá. Esta sí hace clack. Perfecto, pues, tenemos el bello manualcito que no nos va a hacer falta porque somos todos unos cracks. Somos todos unos crux. Así que, manualcito fuera. Por último, déjenme les muestro las pirañitas que son como unas esferas con un cartoncito adentro, como si fuera resina epóxica. Y tienen una pirañita dibujada, que literalmente estas deberían de ir aquí, para cuando tengas que, pues, calar la palanca para la fiesta de pirañas. Guache nada más. De este lado tenemos, pues, pescaditos. Tenemos cuatro distintos colores. Lo que puede ser verde, lo que puede ser morado, anaranjado y amarillo. Los vamos a dejar también por aquí. Tenemos tres pescaditos de cada color. Así de simple, así de sencillo. ¿Por qué? Porque, pues, consta de llevar tres pescaditos a lo que es la parte final. Y por último tenemos lo que es el dado. Como pueden observar, tiene un número uno, un número dos, otra vez un uno, un dos, un pescadito y una piraña. Así de fácil, así de sencillo. Y te preguntarás, mi estimado Grafeno, ¿cómo carajo se juega esto? Pues, te la voy a poner fácil. Es más, vamos a hacer algo distinto. Vamos a modificar un poquito el set aquí. ¿Para qué queremos este tablerito? Pues, para tirar el dado, para que haga el clásico ruido del dado, ¿no? Bueno, primero que nada, vamos a explicar en qué consta este bello juego. Consta en que tú, siendo un pececito, puedas poner a salvo, avanzando por todas estas partes, tus pececitos en la parte de arriba. Quien gana este juego, quien ponga a salvo sus tres pececitos. De ahí en fuera, los demás pueden ser comidos por pirañas. Primero que nada, vamos a empezar con la regla básica del juego. Vamos a empezar diciéndoles, pues, la forma de escoger quién empieza. Eso ya es indistinto. Pueden hacerlo, al que le salga pescadito es quien inicia. Al que le salga piraña es quien inicia. Quien le salga el dos es quien inicia. Eso ya es a criterio de ustedes. No les vamos a poner aquí de, ay no, a huevo, te tiene que salir piraña para que todo empiece así de ahí. Una de las cosas que sí me ha dado cuenta en todos los juegos de mesa, es que de ahí nos vamos siempre a la derecha. Primero que nada, vamos a tratar de tirar el dado, tratando de conseguir que nos salga un pececito. Si tú al momento de tirar el dado, digamos que tiras el dado y te sale el pececito, esto significa que tienes la posibilidad de poner un pececito en el tablero de juego. Solo así, teniendo un pececito en el tablero de juego, puedes avanzar hasta conseguir la meta. Ahora le tocaría el turno al siguiente y en este caso no le salió nada. Como no tiene ningún pececito en el área de juego, no avanza. Seguimos con el otro, digamos que están jugando tres personas y él decide poner un pececito de este lado. Ahora le tocaría nuevamente el turno al amigo de color morado, el cual tirando le salió otro pececito y seguiría el turno del amigo de verde, el cual no le sale nada. Vamos con el turno del amigo de amarillo, que literalmente le salió una fucking piraña. Miren cómo son las cosas. ¿Qué pasa cuando te sale una piraña? Básicamente empieza el conteo regresivo de las pirañas que tienes que hacer una vez que te salió la piraña. Tienes que volver a tirar el dado para ver cuántas pirañas vas a poner en el tablero de juego o si esta acción se va a cancelar. Supongamos en un caso hipotético que al momento de tirar el dado te sale un 1. En ese caso, después de haber tirado el dado, tendrías que poner solo una piraña y bajar la palanca para ver qué es lo que sucede. Supongamos que en un caso te hubiese salido un 2. Como será intuitivo, básicamente tendrás que poner dos pirañas. Tú decidirás dónde las acomodas. Si la pones aquí, si la pones acá, si la pones a cuya. Donde tú quieras y bajar la palanca. ¿Qué pasaría si te sale un pececito? Digamos que tiramos el dado y ¡fam! Nos sale un pececito, pues básicamente la acción de fiesta de pirañas queda cancelada y continúan tirando el dado. Pero en caso de que después de haber vuelto a tirar el dado te salga una piraña, eso significa una mega fiesta de pirañas. Lo cual tendrías que poner las cuatro pirañas y jalar esta palanquita para que haya una fiesta de pirañas. Y como pudieron observar aquí, el pobre vato de anaranjado fue el único afectado y él fue el que literalmente sacó la fiesta de pirañas. Regresamos la piraña donde estaba y seguimos con el juego. Sigue el demorado. Mira qué curioso, le volvió a tocar una piraña. Volvemos a hacer la simulación. En este caso le dejamos una piraña nada más y tendría que jalar lo que es la palanquita. Una cosa, que yo haya puesto la piraña aquí no significa que se vaya a ir derecho. Presten atención lo que puede llegar a pasar. En este caso anduvo recorriendo todo este lado. Hagamos una pequeña simulación de que están jugando aquí estos masters, de que ya van por acá. Este vato ya va por aquí ya. Acá y por último, este vato ya casi está a nada de ganar. Y en una de esas salen dos pirañas. Observen lo que puede llegar a pasar. Les repito, todo esto es aleatoriedad. Así que observen. Como se dieron cuenta, el vato de morado se salvó por completo. Pero el pobre vato de verde, pues se lo llevó la jodida. ¿Qué pasaría? Digamos que en este caso el amigo de amarillo es su turno. Y trata de tirar el dado. Aquí que hay una piraña, omitamos eso. Pero digamos que al momento de tirar el dado, le sale uno y trácatelas. Ya estaría el primer pescadito salvado. Y seguiríamos jugando, jugando, hasta que literalmente, como les dije, salves todos los pescaditos que se encuentran en tu color. Una vez que hayan llegado tus tres pescaditos hasta esta zona, te puedes proclamar ganador de pirañas chifladas. Pues así es este bello juego, mis estimados grafenos de pirañas chifladas. Vamos a hacer una última fiesta de pirañas para ver qué es lo que sucede. Hacia dónde se van estas bellas pirañas y qué es lo que pasa. Apuestas, apuestas, corren sus apuestas. Una de las cuestiones que se me había olvidado comentar, esto ya es a criterio de cada quien. Pero básicamente, desde mi percepción, este pececito está muerto. ¿Por qué? Porque se quedó atorado, seamos honestos. Se quedó atorado, estaba a nada. Miren, está atorado, este igual estaba atorado y básicamente iban a perder. Así que ustedes deciden si eso lo cuentan como defunado o te salvó que se le trabó la mandíbula a la piraña y no logró comerte. Hasta aquí este bello juego y este bello unboxing, mis estimados grafenos. Espero y les haya gustado. Nos regresamos a la cámara suculenta donde aparezco yo. Que entonces ya no sería suculenta. O tal vez sí. No lo sé. Dependiendo qué fetiches tengas. ¿Te gustan los nahuales? ¿O no te gustan los nahuales? Eso ya es decisión tuya. Y pues nada, mis estimados grafenos. Hasta aquí pirañas chifladas. Me hacía mucha ilusión, les repito, enseñarles este jueguito. No se olviden sintonizarlos la próxima semana. Y pues nada, mis estimados grafenos. Suscríbanse, recomiéndenos, denle like, compartan, comenten. ¿Qué otro juego de mesa les gustaría que yo trajera este bello canal? Hay mucha gente que me comenta de los unos. La verdad es que es la tendencia aquí en este canal. Ya tengo una colección muy vasta de unos. No les voy a decir que tengo cincuenta y tantos unos. Pero mínimo de unos doce sí paso. Y la verdad es que sí me han recomendado más unos. Otros unos como el Minecraft. Como el No Mercy. Que estamos próximos a traerles ese bello uno. Y pues nada, como les repito. Suscríbanse, recomiéndenos. Y sigamos echando desmadre porque la vida es bella. Y todo es bello. No olviden ver nuestros demás apartados. Y apoyar todo lo que tengamos por ahí. Hasta la vista, grafenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!